A dos horas de Medellín nos encontramos este lugar. Es un paraíso en medio de las montañas de Venecia y Antioquia. Se llama Cerrutusa Springs y es un lugar absolutamente rodeado de naturaleza. Nosotros elegimos una habitación divina de dos niveles. Esta contaba con bañera en piedra, baño al aire libre y malla catamarán. También con sala, cocina y balcón. El lugar es súper parchado y cuentan con muchas zonas comunes para disfrutar, como son la piscina principal y otra piscina de agua natural en medio del bosque. Senderos ecológicos, valla catamarán gigante y lago de pesca. Este hotel está ubicado enfrente de la montaña Cerrutusa, la cual es la más famosa de Antioquia y que fue recientemente declarado parque arqueológico. Este es un hotel que vale la pena conocer. La coctelería es buenísima al igual que la comida. Pedimos la hamburguesa Cerrutusa y el volcán selvático para la cena y estuvo muy bien. En la tarifa está incluido el desayuno y cóctel de bienvenida. Les recomiendo aprovechar las tarifas en semana. Son pet friendly por si se antojan a venir con sus mascotas. Este lugar es muy exclusivo ya que solo cuenta por ahora con tres cabañas. Les recomiendo cuando lo visiten que salgan a caminarlo ya que tiene unos lugares hermosos. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta recomendación.